Happy Verde y Suyu 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 Happy Verde y Teresita Happy Verde y Suyu Happy Verde y Suyu Happy Verde y Suyu Es una chica excelente Es una chica excelente Es una chica excelente Es una chica excelente Y siempre lo será, y siempre lo será. Venga, un deseo, corre. Pide un deseo. Yo sujeto esto. Sujeta tú el plato y no soples. Espera. Venga, rubia, pide un deseo. Ya está. Vale. Una, dos y... Piesta, 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 piesta. Mira qué pedazo de tarta, ese bizcocho de tarta. Claro, es que no. Eso me lo compré a mi padrero este domingo. Bueno, lo echaba para allá. No, ah. Happy birthday. Por fin, tía, por fin puedes decir que tienes 15 años. Ahora me debe decir que tienes 16. Puedes decir que tienes 17. Yo creo que ya es buena, se para la comida. Siempre he colado. Bueno, caray, bueno. La mina se que no está deseando, coge ya. Ahí da muy canchada. A tomar por culo la dieta. La vela. Guau, quemado. 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 Guau, quemado.